muy buenas tardes mis amigos les saluda con gusto su servidor y amigo félix mesa armendariz pues bien mis amigos venimos circulando por avenida ramón ribera lara vamos a entroncar con la avenida tecnológico vamos a hacer un recorrido hasta un fraccionamiento de por allá de la gómez morín allá por sendero plaza sendero vamos a recorrer un poco de la de la avenida panamericana o avenida tecnológico y vamos a tomar la ejército nacional ahorita venimos ya circulando por avenida tecnológico bastante tráfico bastante tráfico en esta tarde cita fresca del último día de febrero por ahí nos está dejando descansar un poco en los fuertes vientos y el terregal de ayer ahí está paradero las acequias del juárez bus sí señor el tan esperado juárez bus acá en nuestro nuestra sufrida frontera está soplando un vientecito muy leve muy leve fresco agradable hay que disfrutar mis amigos se va febrero febrero loco se retira viene marzo eso es el mes más más bonito el mes que me vio nacer sí señor y a próximos a echarle un añito más al al morralito la una de la tarde con 30 minutos hora pico aquí en ciudad juárez la hora del pipirín estamos próximos a llegar a la avenida ejército nacional donde vamos a virar a la derecha a mi derecha está el fraccionamiento pradera dorada sí señor vamos a cruzar la calle o avenida aguacaliente esta avenida le da vuelta a lo que es el fraccionamiento queda como herradura la avenida aguacaliente en pradera dorada a mi derecha tenemos el cosco una cadena de tiendas internacional el cosco enseguida la home depot esa home depot está ubicada donde en años pasados hace hace muchos años era la maderería y ferretería del norte que era la ferretería más grande aquí de ciudad juárez las maiererías y ferreterías del norte se convirtió en la home depot pues era algo similar por ahí algo raro está pasando porque está detenido el tráfico entonces más bien es un cuello de botella aquí a mi izquierda está plaza juárez mall vamos llegando al puente arrugado plaza juárez mall con su tienda ancla soriana aquí miramos a la derecha en el puente arrugado puente del trébol de la ejército nacional y panamericana aquí tomamos ejército nacional y le vamos a dar hasta la francisco villarreal torres esta avenida ejército nacional que pues le vino a dar un desfogue a la mayoría de las de las avenidas aquí en ciudad juárez que comunican con el sur oriente me tocó recorrerla cuando llegaba únicamente hasta ahí hasta el paseo de la victoria aún no existía paseo de la victoria allí empezaban las nogaleras eran nogaleras la avenida ejército nacional vamos a cruzar la calle rancho el becerro aquí a mi izquierda tenemos el walmart el primer walmart que construyeron aquí en ciudad juárez actualmente pues ya son algunos este año se inauguraron dos dos centros comerciales walmart ejército nacional una de las avenidas más bonitas aquí de de ciudad juárez modernona ya le tocó estar cerca de la zona dorada vamos a cruzar la calle rancho mesteñas seguimos por ejército nacional avenida ejército nacional que a mi derecha es la calle es la calle dorada como les decía ahorita el agua caliente forma una herradura en esa colonia en ese fraccionamiento no más que chula de avenida si estuvieran todas que bonito que bonito sería ciudad juárez bueno más bonito porque pues es bonito dicen que en gusto se rompen géneros vamos a llegar al cruce de paseo de la victoria avenida paseo de la victoria y por ahí tenemos ya un video de esa avenida y el que nos faltaba pues era este video de avenida ejército nacional aquí a mi derecha está el consulado americano consulado que vino a dar vida aquí a esta zona que es la zona dorada de ciudad juárez tanto en cuestión hotelera como comercial tenemos el hotel mesa luna algunos de estos hoteles estaban situados en la avenida adolfo lópez mateos donde anteriormente se encontraban las instalaciones del consulado americano hoy pues están dándole vida a este sector y plusvalía pues seguimos mis amigos seguimos por ejército nacional antes hasta aquí llegaba en aquellos años de los de los 90 hasta aquí llegaba la la ejército nacional y la continuaron la comunicaron con la juárez por venir o manuel gómez morir cruzando la villarreal torres avenida villarreal francisco villarreal torres que es donde vamos a mirar nosotros a la izquierda una calle muy bien cuidada la ejército nacional esta avenida en las horas pico es muy difícil andar a esta velocidad o con el tráfico fluido se es muy lento con la derecha no 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 muy larga muy larga la avenida no es de las más largas pero si si está más o menos y muy bien cuidada muchos árboles aquí vamos a virar a la izquierda mis amigos para integrarnos a Francisco Villarreal Torres estamos tomando la Francisco Villarreal Torres rumbo a la Manuel Gómez Morín o carretera Juárez Porvenir en esta calle vamos a virar a la derecha en el puente del zorro esta es la Francisco Villarreal Torres o prolongación avenida de las Torres que a mi lado izquierdo son los carriles de flujo continuo de esta avenida también una avenida que vino a beneficiar bastante bastante al tráfico aquí en nuestra ciudad no las 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 su vamos llegando al Fuente del Zorro si señor, el famosísimo Fuente del Zorro que es el entronque de la Juárez por Venir y Francisco Villarreal Torres y pues bien mis amigos aquí terminamos el video espero les haya gustado el recorrido vamos a ingresar a Plaza Sendero allá anda el de las manzanas chapeteadas si señor quien no se ha comido una chapeteada y pues hasta aquí las cosas mis amigos espero les haya gustado nos vemos en nuestro próximo video si el de arriba no dispone otra cosa hasta la próxima mis amigos ¡Gracias!